Buenos días estrellitas, el día de hoy venimos con un tema algo diferente a lo que se ha tocado en el canal y es que mientras miraba varios de mis videos antiguos me di cuenta de algo muy peculiar Ya que Color Dream se negaba a pagar licencias de sus juegos a la gran N ya que los cartuchos de Color Dream saltaban la seguridad de las consolas Bueno antes de empezar con este video quiero dejar muy pero muy claro que este video no está hecho con la finalidad de criticar u ofender alguna creencia o religión simplemente se está presentando un caso que me llegó a parecer algo muy interesante y curioso para ustedes Hace ya tiempo yo había realizado un video aquí en mi canal hablando de juegos de terror que nunca salieron en el cual mencionaba una de mis franquicias favoritas dentro del género de las películas de terror y me refiero a Hellraiser a lo que mencioné que Color Dream es dicha desarrolladora encargada de crear el juego se había vuelto una desarrolladora de videojuegos cristiana y ustedes dirán ¿Y cuál es el problema Hellraiser? Realmente no hay ningún problema con esto solo que llega a ser algo como que muy irónico y un caso muy especial que una desarrolladora como Color Dream haya cambiado tan repentinamente de rumbo sabiendo más o menos el historial que tenía con dichos juegos pero primero veamos algo de la historia de Color Dream El mercado de los videojuegos es un tema muy pero muy amplio del cual hablar mucho pero todos estamos de acuerdo en que una de las consolas que marcó un antes y un después fue la NES Para el año de 1989 Color Dream fue de las primeras empresas en entrar al negocio de videojuegos para Nintendo pero ojo 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 aquí que fue de las primeras en no entrar al sistema de licencias de la gran N Pero ¿a qué me refiero con esto? Como llegué a decir en mi antiguo video que si no lo has visto te dejaré una pestañita aquí arriba para que lo veas después de este claramente ¿no? Volviendo al tema, lo que quería decir es que Color Dream aplicaba un chip en sus cartuchos el cual saltaba la seguridad a las consolas pudiendo hacer correr estos juegos sin la necesidad de pagarle ni una sola licencia de cada título que sacaba este desarrollador a la gran M Y aquí uno se hace la magnífica pregunta de si esto no es un acto ilegal y lo que pasa es que realmente no lo es ya que no estaban violando ninguna ley pero por obviedad para Nintendo esto eran pérdidas de dinero a lo que Nintendo tomó acciones de amenaza ante esas desarrolladoras ya que no solo era Color Dreams, eran varias yéndose por el punto más fuerte y que más les podía oler a todas ellas que eran las tiendas minoristas O sea, eso significaba que si las tiendas minoristas vendían títulos chipeados Nintendo ya no les vendría a ellos por lo tanto les afectaban sus negocios a estas tiendas minoristas y así Color Dreams y todas las demás desarrolladoras que técnicamente chipeaban videojuegos que viene siendo un acto de piratería casi casi se las miraron negras tras dicha movida de Nintendo pero aquí es cuando llega Bunch Games a tratar con Color Dreams Este punto es algo importante dentro de la historia ya que Color Dreams al verse afectada por dicha movida de Nintendo hicieron o se vieron en la obligación de que Color Dreams fuera parte de la etiqueta de Bunch Games con títulos más simples pero esto no quitaba que varios juegos de los que ya había desarrollado Color Dreams llegaban a ser algo digamos que peculiares pero esto ya lo veremos en el siguiente punto Para 1990 Color Dreams empezó a considerar hacer videojuegos grecianos a lo que a varias personas dentro de Color Dreams les pareció una buena idea y al mismo tiempo algo estúpido ya que una entrevista que le hicieron a Brenda Offseo de Wisdom 3 lo llegó a mencionar y cito lo que ella dijo en dicha entrevista Mike Wilson, un profesor de escuela dominical en su tiempo libre sugirió los videojuegos con temas bíblicos como una forma de llegar a los jóvenes sin la violencia mientras que Dan Lawton, el ingeniero que es responsable de la ingeniería inversa del sistema NES para empezar sugirió los juegos bíblicos como una broma De hecho creo que fue por una combinación de los dos Mike mantuvo la idea a medida de que avanzaban descubrieron un nicho en el mercado y las cosas continuaron a partir de ahí Lo que nos da a entender o al menos a mí lo que me da a entender las palabras de Brenda Off es que en gran medida lo vieron como una técnica de ganar dinero en un mercado que no era muy explorado en ese entonces o más bien nada explorado pero al mismo tiempo con una intención religiosa pero antes de todo esto Color Dreams ya tenía títulos de los cuales hablaremos en este preciso momento Un pequeño detalle que debemos tener en claro es que en la actualidad varios de los títulos de Color Dreams o si no es que en su mayoría se les consideran juegos piratas ya que pues Color Dreams no pagaba ninguna licencia ante estos juegos y aplicaban un chipeo que mayormente este tipo de chipeo se aplica en juegos piratas así como los que venden en tiendas de ambulantes o tiendas callejeras, vaya Uno de los juegos que más manchados ha dejado Color Dreams fue Men's Beach ya que si bien el juego no es nada del otro mundo para la época en la que se publicó dicho juego llegó a sorprender a varios debido a que en este su gameplay contaba con un semi-19 parcial que para la actualidad son algo ignorables sabiendo la cantidad de videojuegos para adultos que ya había desde años atrás pero esto llegaba a ser algo raro y chiqueante para cuando lo notas en el gameplay, vaya Un pequeño detalle que quiero dar es que tengo entendido que el Wisdom 3 o sea, Color Dreams siendo después cristianos decidieron sacar Men's Beach pero con temática cristiana técnicamente reemplazaron todo el contenido que ese juego tenía o sea, desde los peleadores de sumo a los ninjas y a los imitadores de Elvis Presley por contenido cristiano El segundo juego del cual les quiero hablar es Baby Boomer un juego que es altamente repetitivo, aburrido y raro ya que desde que empieza el niño va en un camino lineal un bebé tal cual quizá donde están sus padres mi perra idea es el niño va en un camino lineal por el cual vas eliminando animales para que no le hagan daño al niño y primero vas por un jardín luego por un cementerio luego vas al cielo luego al infierno luego una cueva luego un castillo de vampiro y luego vas a una mina como si fuese el Minecraft y después de ahí llegas con tu madre que al parecer no lo es pero bueno el juego así lo hace ver el juego si bien no es nada polémico como llega a sorprender un poco las temáticas que toca ante este como el tema del infierno el cielo demonios calacas y más weas y bueno otro pequeño detalle es que el juego es altamente estresante ya que su soundtrack es de lo peor que tiene y el gameplay llega a flashear bastante o sea de que disparas flashear a pantalla y es un dolor de cabeza el tercer y último juego del cual les quiero mencionar es Hellraiser y porque este si nunca salió y hay más juegos allá de ajá de Color Dreams pues déjenme explicarles este juego va a ser un juego muy ambicioso para Color Dreams al punto de que Dan Lawton pagó 35 mil dólares por las licencias más aparte 50 mil dólares para crear el super cartucho que este se supone que iba a ser un cartucho más potente para la NES ya que la NES no iba a aguantar todo lo que se tenía planeado para este juego de hecho contaban con el motor gráfico de ID para ser un juego tipo Doom y también tipo Wolfenstein pero al final de cuentas nunca salió y lo que ahorita están viendo en pantalla no es un gameplay es un mod para el Wolfenstein 3D y menciono todo esto debido a que Dan Lawton realmente quería que este juego saliese pero nunca salió debido a que como ya mencioné anteriormente iban a ser grandes pérdidas al no poder vender un juego tan bueno en tiendas minoristas entonces este juego lo decidieron dejar en el anonimato y decidieron irse por el camino fácil que vendría siendo los juegos cristianos si bien a lo que vamos viendo no se hace ver tan hipócrita Color Dreams la realidad es que sí ya que al ser una empresa que promueve un mensaje de amor sinceridad y honestidad a través de juegos cristianos juegos bíblicos Color Dreams o más bien Wisdom 3 para ese entonces ya que Brenda Off compró a Color Dreams para hacer los suyos y transformarlos por completo a Wisdom 3 no eran muy honestos no eran muy honestos más bien con su técnica de chipeo de cartuchos para las consolas ya que no solo hicieron esto con Nintendo sino también con Sega un pequeño detalle que no quiero dejar escapar ya que me pareció algo muy gracioso e irónico es que Wisdom 3 no solo sacó juegos para la NES sino también para Sega como mencioné hace unos momentos pero también sacaron juegos para la Game Boy Advance y que es lo que pasa con esto que Wisdom 3 hace ya tiempo por eso de 2019 si no me equivoco sacaron una consola la cual este pues vaya técnicamente vendría con todos los juegos que sacaron que vienen siendo como 6 u 8 juegos aproximadamente y uno se quedaría así como de que ah pues que piola Wisdom 3 decidió sacar su propia consola solo con sus propios juegos realmente no ya quisieron una NES o sea tal cual todos los juegos tienen los controles de la NES solo con un pequeño rediseño de estampado y ya sería todo bueno o sea técnicamente todos los juegos son los mismos no hay mejora de gráficos nada por el estilo todos los juegos son los mismos y así lo vendieron técnicamente te están vendiendo productos que ya tienes comprados por medio de internet o por medio de sus cartuchos pero en un solo paquete esta parte del video viene siendo más improvisada que nada ya que mientras buscaba vaya la información para el video pues vienen topándome con cosas que me llegaron a sorprender como ya mencioné anteriormente pues Wisdom 3 llegó a ser ports diferentes ports para diferentes consolas y para venderlas también aparte por internet entonces es como de que pues obviamente uno busca vender más su producto pero tengo entendido que incluso Brenda Off le pusieron una multa si no me equivoco por estar haciendo marketing de forma indebida no muy correcta no entendí bien el documento que leí más aparte o sea bueno técnicamente te están vendiendo una NES pero con seis juegos todos feos no sé es como que te deja pensando demasiado acerca de una empresa una desarrolladora de videojuegos cristiana que ya tiene un sucio historial que hasta como se dice youtubers como el Angry Video Gamer las llegó a criticar y si han llegado hasta este punto el video les quiero agradecer bastante ya que este tipo de videos me cuesta demasiado hacerlos ya que no es solo una investigación ahí en Wikipedia sino que estar investigando en diferentes páginas en diferentes foros por fin por fin finalice el juego ya no como que ya no como que es esto man ¿no? Gracias.